Las últimas horas de Aaron han estado plagadas de tensión sexual no resuelta. El actor de élite se ha viralizado, esta vez por dos vídeos con dos artistas del momento. Una de ellas Dua Lipa, quien ha estado de conciertos estos días por Madrid y ha aprovechado la noche madrileña para pasárselo en grande. Fue grabada junto a Aaron dándolo todo en una discoteca, bailes muy pegaditos e incluso conversaciones interminables al oído, lo que ha sido carne de ver a los rumores de un posible noviazgo. Además de salir juntos incluso de la discoteca. Imágenes que han dejado a todos sin habla. La cosa no quedó ahí. Ahora más tarde desde el rumor, FKA Twix subía un vídeo a TikTok comiéndose los morros literalmente con Aaron. Vídeo que ha rematado a los fans y sus teorías sobre con quién está el actor. Lo que sí es cierto es que Aaron ha sacado hace apenas unas horas un videoclip junto al cantante Lucho. Así que avivan los rumores de que solo se trataría de marketing para sus próximas colaboraciones. Dinos por aquí abajo qué opinas y suscríbete para más noticias.